hay titulares de noticias que muchas veces te hacen echarte las manos a la cabeza otras muchas te hacen preguntarte quién fue el inútil que escribió las noticias en otras ocasiones te hace reír y en otras te quedas con cara de se han fumado algo muy fuerte hola mis queridos amigos mi querida audiencia ¿cómo estáis? espero que todos estéis bien yo estoy bien hoy os traigo una noticia os traigo una noticia sobre videojuegos una noticia sobre videojuegos que el título bueno el título ya lo dice todo nueve videojuegos diseñados para darte superpoderes en la vida real ¿qué os habéis fumado amigos? ¿qué os ha pasado? ¿qué hierba más rica habéis fumado en mitad algo? bueno esta noticia fue escrita el 1 del 10 del 2020 ¿vale? ya es antigua pero es que es que tiene su miga tiene sus cosas quizás nos hemos dejado llevar algo por la emoción en el titular no ahora para nada bueno nada un poquito no más no más así un tercio nada pues habéis flipado mucho habéis fumado algo muy rico pero bueno pero vale lo cierto es que no tenemos constancia de que los superpoderes existan y no te vas a convertir en iron man por más que juegues a gta 5 pero alguna vez has oído hablar de ese experto en guitar hero que terminó convirtiéndose en un as de la guitarra y que me dices de esos gamers que arrasan en gran turismo y acaban pilotando bólidos en carreras reales no tiene nada de inusual en este sentido omen como marca de hp especializada en productos para gamers ha querido ir más allá de la fabricación de equipos y accesorios de calidad así no sólo no lo han pasado desapercibidas estas características de los videojuegos que nos ayudan a sacar la mejor versión de nosotros mismos sino que se han propuesto potenciar el mensaje a través de su campaña transcend humanity subrayan ese desarrollo de habilidades a través del juego que nos ayudan a ser mejores en la vida real es una apuesta por sus nuevos equipos omen si aunque con un toque de humor que no nos dejan diferentes pero veamos cuáles son los juegos que más favorecen el desarrollo de unos superpuderes o otros bueno minecraft despierta tu creatividad y oíste minecraft los instres no el minecraft sims 3 no minecraft oíste pues eso podríamos hablar de traneas claro de nomads skype pues por supuesto de astronegles de astronegles o el infinito roblox claro claro eh 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 porque los sims no desarrollan tu creatividad eh pa na eh los nuevos los nuevos yo yo solo lo digo eh yo solo digo yo solo digo yo solo digo si es un clásico pero la premisa no es menos cierta minecraft es mucho más que viajar por un mundo despoblado descubriendo montañas llenas de oro o huevas atestadas de peligros minecraft es un juego con clara vocación educativa y social como ha demostrado la minecraft educación edición bueno pues eso el minecraft el minecraft te hace creativo bueno eh wilmos waterhouse y la memoria espacial hay juegos que simple y llanamente te ayudan a ser más hábil en el mundo real que nos sirven para enriquecer y entrenar nuestra memoria espacial ok siguiente gestión de equipos gracias a los MMO los MMO se ha escrito mucho y en clave eh peyorativa debido a la ingente cantidad de horas que demandan pero gracias a su enfoque hacia el multijugador también son más poderosas herramientas sociales eh coordinar una gran escaramuza no es fácil y el mazmorreo puede sacar lo mejor y lo peor de un jugador has de conocer las fortalezas y debilidades de tu equipo como si fuese tu familia se trata de potenciar habilidades que años después podrás aplicar en reuniones con equipos en departamentos de RRHH o incluso negociando con nuestros hijos bueno el siguiente juego super tumper super super gene perros reflejante salvajes, bueno, que este tipo de juegos te ayuda con los reflejos, ya está Rainbow Six Rainbow Six sigue este coordinación, ojo-mano, ya está otro superpoder The Witness el pensamiento analítico eh bueno que más, que más, que más, que más por aquí desbloqueando el siguiente nivel esto, esto no sé si lo leí frente a las personas no jugadoras el 64 de los jugadores tiene mejor memoria el 67 mejor concentración y atención a pequeños detalles, mientras que el 80 posee mejor capacidad resolutiva ante un problema, estas son cifras que recoge Omen como parte del movimiento Transcend Humanity bueno, ya está, ya no voy a leer más y ya no voy a leer más de la noticia por lo siguiente, mis queridos amigos y amigas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esperado esperado tengo actualmente 31 años cerca de 32 este año que cumpliré el 5 de mayo vale, el 5 de mayo de 2021 cumplo 32 años llevo desde mis 9 años jugando videojuegos y desde mis 9 años y desde mis 9 años yo siempre he oído de gente que juega y de otra gente que los videojuegos ayudan en muchas cosas yo mismo lo he descubierto yo mismo lo he visto, lo he notado porque yo, pues gracias a jugar videojuegos pues no es que haya mejorado mis 15% de visión no, porque no lo han hecho sigo teniendo los 15% de visión pero por lo menos tengo la vista entre nada tengo la visión entre nada bueno con los videojuegos yo he aprendido también muchas cosas bueno, infinidad de cosas que os podía contar bien ha tenido que llegar la moda gamer para que en 2020 saquen un artículo como este ahora me venís vendiendo ay, que bien los videojuegos son buenísimos oye, porque claro es que ahora ahora da dinerico ahora da más dinerico rico del que daba antes porque claro es que ahora la moda gamer llevo años jugando videojuegos hay un montón de gente de mi edad y más jóvenes que lleva un montón de años jugando videojuegos y me venís a contar ahora la tontería de que dan superpoderes amigos mucha gente de mi edad y gente más joven gente más mayor incluso que juega videojuegos de toda la puta vida os estamos hartos de decir los videojuegos no son malos no son violentos ni tan violentos como los quieren vender es cierto sí hay juegos con violencia gráfica y con violencia pero no es malo es un videojuego estás cargándote 4 píxeles estás matando 4 píxeles ya está no hay más no tiene más son 4 píxeles son gráficos nada más no tiene más no tiene más no hace ningún tipo de daño todo lo contrario ayuda 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 a socializarse si juegas online si no juegas online también ayuda a socializarte porque si encuentras gente que sabe de videojuegos pues vais a hablar y vais a tener más conversaciones aparte de jugar de videojuegos aparte de hablar de videojuegos vais a tener más tipo de conversación os ayuda a memorizar ayuda a expandir la mente porque te expande la mente muy fácil porque vas a tener que leer si quieres enterarte de lo que estás haciendo vas a tener que leer si eres una persona que juega RPG vas a leer vas a encontrar historias emocionantes no sé siempre vas a querer saber más pero es que no solo dentro del videojuego es que a lo mejor gracias a que has leído un puto videojuego dices hostia pues mira he leído un puto videojuego me lo he pasado muy bien vamos a coger un libro y vamos a leer un libro es más mira os lo pongo muy fácil de ejemplo mi hermana pequeña mi hermana pequeña no cogía un puto libro cuando mi hermana era más joven cuando era una niña ahora ya es toda ya es toda una mujer cuando era más niña no quería leer no cogía un puto libro y no había manera era de que leyese un puto libro fue comprar Final Fantasy IX y empezar a jugar Final Fantasy IX y se empezó a interesar por la puta lectura porque quería saber cómo seguía la historia de Gitán y compañía a partir de ahí empezó a leer a partir de que empezó a leer un puto videojuego mi hermana aprendió a leer gracias a Final Fantasy IX un videojuego ahora me sale esta noticia uy si los videojuegos dan superpoderes nos hemos flipado en el titular pues si os habéis flipado en el titular y que está bien que recordéis que los videojuegos son buenos si si está bien yo no digo que no todo lo contrario porque yo intento recordarlo todos los días pero coño en la época gamer en la época gamer ¿dónde estabais vosotros? vosotros ¿dónde estabais vosotros? cuando hace unos años atrás echaban mierda sobre los videojuegos ahora en 2020 venís a sacarla uy si los videojuegos dan superpoderes los videojuegos siempre han beneficiado a la gente siempre han beneficiado siempre es bueno jugar un buen videojuego no solo por lo que te pueda ayudar digamos pues con habilidades a mejorar yo que sé tu gestión de equipo lo que sea no no solo eso sino que además te relaja te quita la mala leche yo cuando tengo yo cuando estoy muy cabreado me pongo un videojuego me pongo a repartir hostias y a mi se me quita el cabreo y no tengo que ir a la calle a repartir hostias ni a hacer el imbe los videojuegos es lo mejor que hay es lo mejor que hay para mi al menos es lo mejor que hay por eso me hizo gracia esta noticia por eso quería traeros esta noticia porque me la paso mi bro de hecho me la paso mi bro porque a él también le hizo gracia le hizo gracia por el titular el titular es vale es un poco llamativo y la noticia y la noticia es interesante porque te dice pues varios juegos que puedes jugar para mejorar pero a mi lo que más me ha tocado las narices es que el primer título no la creatividad minecraft a ver minecraft tiene muchas cosas buenas pero si hablamos de creatividad real los sims los sims es el mejor juego tiene bugs el 3 el 3 tiene un huevo de bugs pero porque es el mejor juego para expandir tu creatividad los sims y sobre todo los sims 3 porque tu creas el muñequito de 0 creas el personaje de 0 puedes modificarlo por completo incluso si sabes de programación 3D y mierdas de esas puedes hacer tu maravillas luego modificar las casas y un montón de cosas más vale minecraft es más abierto es más amplio es cierto minecraft es más amplio y te da mucha creatividad pero vamos a ver lo que quiero decir es que han abusado un poco de los juegos nuevos los juegos más recientes son los que perdona amigo mío antes de que saliera minecraft estaban los sims 2 seguramente los sims 3 no me acuerdo que año salió minecraft pero seguramente los sims 3 fueron antes que el minecraft juegos de habilidad antes de los de ahora muchísimos más me hace gracia porque me ponen los modernos me han puesto el Rambo 6 este para coordinación mano ojo perdón Warrock 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 uno de los primeros juegos shooter online Warrock quien no se acuerda del Warrock yo lo viciaba en mis tiempos no mucho porque no soy mucho de online y menos de ese tipo de juegos porque para mí ni de coña porque para apuntar me vuelvo loco no sé en fin en definitiva que sí que los videojuegos dan dan superpoderes chicos ya sabéis si no jugabais lo suficiente jugad más jugad más jugad más porque vais a salir volando por la ventana supermans vais a ser como el hombre araña como el hombre araña vais a trepar cuidado eh no os pongáis a trepar por el techo no os pongáis de verdad a trepar a ver si os me voy a meter una hostia bueno en fin lo que digo chicos como he cambiado el mundo eh antes los videojuegos eran lo peor que había y ahora te dan superpoderes wow wow pa flipar eh jajaja pa flipar bueno chicos chicas nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao